Es una propuesta que ya viene funcionando hace unos años, que es todos distintos, todos iguales, esta propuesta de encuentro coral en distintos nodos de la provincia, pero que este año tiene algo diferente. Y es una propuesta de contar una historia con un coro que es más parecido al coro griego, en donde el coro no solo canta, sino que también conversa, forma parte de la historia, se mueve, se deslumbra, se asombra, y que hace entrar también en eso al público. ¿Qué tiene de particular esta manera de llevar adelante esta propuesta de coro y de relato? ¿Y cómo lo recepciona el público también? Bueno, es bastante innovador, aunque esto viene desde hace muchos años, pero no estamos muy acostumbrados a verlo en nuestras épocas. A un coro que no solamente canta, sino que se mueve, que baila, que forma parte de ese grupo que está haciendo que la historia ocurra. Que escénicamente se vea embellecida por las luces, que tenga, además de la palabra cantada, la palabra que habla que en sí también es un canto, y que también ayuda a formar, a recuperar estas historias de nuestros originarios, de nuestros sabios ancianos, que cuentan historias cosmogónicas que remarcan justamente este principio del ser humano como todos iguales y en importancia, pero también muy enriquecedores en las diferencias. Entonces, el público se ve involucrado de otra manera, no es solo un espectador, sino que también por ahí tiene que responder, o reír, o emocionarse con lo que va sucediendo. ¿Qué lugar ocupa el relato oral hoy por hoy en esta sociedad? ¿Cómo ustedes lo están llevando de un lado para el otro, para los más chiquitos y en este caso para los adultos también? Sí, en realidad, mirá, te voy a dar vuelta a la frase. En realidad nosotros trabajamos mucho más para los adultos, además de los chicos, porque ¿quiénes ponemos las valoraciones en la sociedad? Los adultos. Por más que nosotros trabajemos mucho con los niños, contándoles cuentos, trabajando la oralidad, la inventiva, la imaginación, si los padres, las madres, los docentes, los abuelos, los adultos, no se dan un mínimo tiempo para aunque sea mirarse a los ojos, preguntarle cómo les fue, contarles alguna cosa que les pasó cuando eran más jóvenes, o enseñarles un juego, esos niños no van a valorar ni esa semillita que uno pueda plantar como narrador oral, como artista o como docente, no va a seguir creciendo porque eso tiene que ser una continuidad. La oralidad es, digamos, nosotros estamos en sociedades que hace rato ya no somos ni de oralidad primaria, es decir, donde lo principal se transmite de boca a oído y de oído a boca, ni tampoco somos grafocentristas, es decir, tampoco le damos importancia a lo escrito. Somos sociedades de medios audiovisuales y medios masivos de información, donde nosotros perdemos esta individualidad. Y cuando uno cuenta y el otro sabe que uno le está contando y le está mirando a los ojos y que el cuento nunca es igual porque siempre se reinventa con los que hay, las personas, niños, jóvenes, adultos, lo agradecen porque saben que están contando, cada uno es alguien que importa, es alguien con quien contamos, no es uno más dentro del montón, es alguien a quien le dedicamos una palabra, una mirada, un abrazo, bueno, una canción.